¿Qué significan los colores en tus goteros? Los goteros autocompensados se utilizan en el riego de caudal bajo y son útiles para regar raíces, árboles, plantas en macetas. Y podemos identificar su caudal mediante su color. El gotero azul tiene un caudal de medio galón por hora. El gotero negro tiene un caudal de un galón por hora. El gotero rojo tiene un caudal de dos galones por hora. Los puedes encontrar con válvulas de retención. Y la manera más fácil de instalarlos es utilizando la herramienta Seriman. Síguenos para que aprendas más sobre sistemas de riego o visita nuestra página www.meziriego.com